¿Cuáles son los cursos de analista OCRA, de MAPO, o manipulación de pacientes, y de expertos en manipulación manual de cargas y el OCRA Checklist? Destacaría de los cursos la utilidad del software y la utilidad de los casos prácticos que se realizan. Han aportado ideas y criterios de utilización de las diferentes normas internacionales.